Amarell, ¡pájate! Y ya se siente... Centro Amarell, ¡zambuváe! Amarell era distinto a todo Yo creo que tenía un don natural Cuando nosotros teníamos el partido comprometido que tocó un problema, sería el que lo sacábamos y... resolvía Déjale al chaval, déjale dentro que este es el único que nos puede solucionar el problema, ¿no? El chaval acaba de conseguir el segundo de España Ramiro tendría 20 años y estaba con jugadores internacionales de España No hay niñas romaditos, sí y medicina en algún Estamos buscando gente también joven, él tenía 19 años Bueno, desde pequeños pues tienes tus ídolos y estos eran los míos y ahora tengo la suerte de poder jugar con ellos Cogí la pelota y la levantada y... Las de la lección del nacho Y, a ver, el medio salto ¡Los dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!